muy buenas gente volvemos con varios juegos más que uno ahora estoy probando starbone pero al mismo tiempo estoy gestionando mis producciones en black desert cuando empiezo con la campaña de producciones vamos a ver si la puedo poner aquí en pantalla cuando empiezo con la campaña de producciones tengo que procesar una gran cantidad de materiales me lleva alrededor de media hora una hora y puede que me extienda incluso a las dos horas cuando dedico esfuerzos tiempo en esta tarea evidentemente que es que hacemos podemos ver un vídeo una película una serie en mi caso ejecutó otros videojuegos que pueden ser compatibles que no sobrecarguen el sistema que me permitan jugar sin interrupciones de hecho bueno ahora lo dejado en ventana este que estoy en pantalla pero no servirá y la cuestión como es va a estar el personaje de black desert produciendo durante bastante rato pues hay que hacer algo digamos otra actividad durante ese proceso y al mismo tiempo supervisar la producción 1.700 ya puedo pararla la descargo y vuelvo a lanzar orden de trabajo entonces sigo siendo productivo disfruto de mis pequeños lujos mis videojuegos sencillos y continúo la producción de black desert con la intención de no sólo subir también de tener material procesado para que las fábricas funcionen a largo plazo entre metales y maderas es una importante cantidad de dinero la que estoy produciendo y se triplica y 4 incluso se 4 implica en algunas situaciones cuando como deciros cuando el fabricó las cajas en sí hay materiales que nos dan cuatro veces el beneficio hay otras cajas que nos dan el doble hay otras cajas que nos dan un poco menos y de qué dependen el coste de estas cajas de que el material esté disponible las cajas que valen cuatro veces el beneficio diréis cuatro veces si el problema es que son cajas baratas entonces claro el tiempo que inviertes en producir la caja por así decirlo es el mismo para todas así que lo que más te prima lo que más te interesa es hacerla que sea más costosa la que más dinero te aporte aunque al final de la propia caja realmente sólo le ganes pues el 50% lo que invertiste el 30% pero es que ese 30% es más dinero que ganar cuatro veces más con una caja mucho más barata es un cacao un cacao matemático pero bueno funciona así así que dejamos que black desert siga funcionando yo estoy aquí en estar aprendiendo a jugar no tengo gran idea de muchos factores de este juego es un juego interesante atractivo de la familia de de terraria me gustan los rock lights vamos a ver si subo hasta arriba con un gancho ese bicho quiere quiere cuchillo de hecho nunca lo había visto y de qué vamos a hablar en esta ocasión bueno esta temporada estoy reestructurando los contenidos de los que charlar en torno a black desert yo no primo los contenidos de black desert en torno a enseñar a los jugadores a jugar si es cierto que pueden aprender algunas estrategias pueden aprender algunas metodologías que sean beneficiosas pero no invierto esfuerzo en black desert y hay una cantidad importante de divulgadores donde está ese bicho carajo a morir a morir hay una cantidad importante de divulgadores de black desert que se diferencian entre los que divulgan el contenido de black desert para documentación o se enseñan a enseñan lo que añade el nuevo en el juego hay otros jugadores que hacen guías y luego están los jugadores de string que simplemente juegan y van desarrollando su partida en abierto y esos son los que se llaman open games la cuestión es que estamos compitiendo contra estrellas prácticamente jugadores que ya tienen una antigüedad que tienen un tiempo en pantalla que tienen un recorrido y tiene un público de confianza porque ellos son su streamer de confianza es difícil hacerse un hueco en ese sector por así decirlo si fuese la necesidad así que yo invierto esfuerzos en desarrollar líneas que no interfieran con la línea de otros divulgadores sus datos están correctos que no os quepa duda puede mejorarse por supuesto podemos invertir más menos esfuerzos digamos ganar más tener una partida más intensa más enriquecedora varía pero para qué voy a leer unas notas del parche cuando ya hay divulgadores que se dedican a las notas del parche y son los divulgadores de las notas del parche de confianza de prácticamente todo el mundo es cierto que me encantaría dedicar esfuerzos a esa dinámica pero si no hay margen no hay interés pues no hay necesidad en donde si radico donde si tengo gran impacto es en el desarrollo analítico o sea que o mira que bien estaba buscando de estos módulos bien el desarrollo analítico algunos jugadores se quedan con las intrigas de que les vale más la pena si uno si otro si derecha izquierda arriba abajo y normalmente llego a unas conclusiones muy singulares que es en donde siempre brille y esos vídeos son de gran interés vídeos en donde analizo cada parte de un videojuego concretamente en su mayoría black desert porque la mayoría de mis usuarios son de black desert mi habilidad por el análisis no se queda simplemente en black desert por supuesto pero bueno todavía no he desarrollado por así decirlo una comunidad en torno a otros contenidos ni a un contenido genérico estos vídeos son los más genéricos que se llegan a ver en el canal más o menos luego tengo unos que son bastante más duros vamos a producir más tengo algunos vídeos que son más duros pero ya se salen digamos de contexto o de interés esto que estoy mirando es plata es carbón no estoy buscando cobre pero bueno cuestiones más actuales bueno pues como habéis visto todos y a mí me ha chocado bastante la polémica de chocas bien yo no suelo meterme en esos en esas situaciones pero en el caso del ilustrísimo me toca de cerca estamos hablando de un tipo que venía con un pseudo personaje o algún tipo de personalidad forjada que no difiere mucho de la de la conducta y la actitud de risto mejide que todos lo conoceréis de la televisión un tipo bastante prepotente el risto y chocas posiva por después por el estilo no soy fan pero tampoco soy detractor lo que sí no me gustaba era sus y digamos salidas de tono y digamos normalización a lo que no se puede normalizar normalizar las drogas entre otras cuestiones no me agradan esos comportamientos entonces bueno no soy un fan lo que sí es verdad es que se le ha ido vamos el tipo se le ha ido la pinza absolutamente la escena estamos hablando de un tipo que se ha esforzado mucho en crecer ha conseguido una gran notoriedad y se le ha ido la pinza en un momento puntual ha sido curioso y eso me por ejemplo se comenta que vale puedes meter la pata puedes joderla pero no hagas vídeos en calientes porque vas a empeorar la situación y eso me llevó al recuerdo de cuando me impanearon e intentaron que el baneo fuese permanente en twitch y no hice vídeos en caliente simplemente hice vídeos explicando la situación para que las personas entendiesen los niveles de persecución a los que estamos vamos evocados curiosamente es una práctica habitual no importa el tamaño que tengas si das la oportunidad a que vayan a por ti van a ir a por ti es muy curioso sea como sea no soy muy fan de twitch más que nada porque me gusta que mis vídeos sean atemporales que estén siempre ahí ya lo comenté en unos vídeos referidos a twitch no me agrada digamos funcionar a migajas viene un usuario se te suscribe mañana vienen dos se te suscriben no me funciona ese mecanismo ni me interesa ese nivel de dinero ni es mi persecución y yo siempre dije que estoy estoy si soy útil pero si voy a twitch se me llena de trolls el el stream pues estoy perdiendo mi tiempo y así tampoco me interesa ni siquiera desarrollar nada ni por dinero vamos es muy jodido decir me vale cualquier cosa con tal de que haya pasta a mí no me vale cualquier cosa con tal de que haya pasta la pasta no me vamos no me hace feeling la escena ha sido bastante dantesca porque el amigo el ilustrísimo chocas ha intentado salvar el tipo pero claro manteniendo su personaje no ha intentado bajar una como no ha tenido que bajar el perfil de apariciones eso sí y me choca muchísimo la actitud de las personas en cuanto a las campañas de persecución porque claro hay un escenario que muy pocas personas han valorado y es el escenario de la desesperación digamos de acuerdo que se le va la pinza no pasa nada pero era necesario llegar al escenario de que se le fuese la pinza nadie ha llegado a ese análisis cuando tienes una formación extraordinaria de haters detrás se suele decir pasa del tema y continúa más si cabe te darán publicidad vale de acuerdo eso lo entendemos lo aplicamos la mayoría de nosotros pero tiene que haber un consenso importante de que ahí va la hostia y lo sabía es que si saltas mal te estrellas contra el suelo tiene que haber un consenso importante de que esas cosas funcionan así de que van a ocurrir y que tienes que lidiar con ellas yo siempre he lidiado con los haters no he hecho digamos escenas del caos ni de escenas del pánico no se me ha ido la pinza no he hecho vídeos en caliente de hecho una vez hubo un tipo como se llamaba este pavo lo he olvidado pero era un era un streamer de black desert olvido el nombre es que como ya sabréis siempre olvido los nombres de las personas que no me importan un streamer de de twitch le hice una pregunta en un directo sin más solamente era un vidente o sea un espectador le hice una pregunta y rápidamente la conversación saltó a yo el centro del universo y el tipo evidentemente que yo lo supiese era uno de mis haters o sea estamos hablando de streamers que son haters de otros streamers es que es alucinante es para pegarse un tiro bueno la escena es que el tipo empezó a a hacer preguntas y a darme protagonismo y a enredar y a joder y yo charlaba con él de manera normal sin ningún problema no había motivo alguno intentaba algo así como hacer burla pública de cosas que haya dicho en mis vídeos estos vídeos de los que hago lo típico que se coge la parte que interesa se despotrican de la persona utilizando este contenido y era su intención al final como vio que no salía o sea no se me iba a la pinza dato importante yo seguía la charla le seguía el juego preguntaba yo le respondía él hacía digamos objeciones yo se lo explicaba se lo desarrollaba de por qué llegaba a ciertas conclusiones por qué pensaba así que había que hacer en ciertas situaciones que yo lo veía más viable como vio que no se me fue la pinza al final terminó baneándome de su chat bien no pasa nada cogí y me fui a otro chat o sea a otro a otro streamer a otro streamer de tuya ya que en ese no podía leer los comentarios solamente iba a estar viendo la cara a un tipo que no le interesa que estuviese en su stream pues me fui no pasó nada me fui al otro a coño que puntería la mía el otro era del amigo era justo el amigo pero es que es increíble porque empecé a ver al al fulano este nuevo en un momento puntual este tipo se fue a cenar o no sé qué día en tres hizo y su canal se lo legó al amigo al primero que me había variado minutos antes en su chat y me quedo yo en serio de verdad o sea me he cambiado de streamer y me acabáis de poner al mismo otra vez pero esto que es y el tipo nada más coger los controles estuvo cinco minutos y cuando ya se acomodó miró la lista de quienes estaban viendo a su amigo me vio y también me baneó y podemos matizar una cuestión qué autoridad tiene una persona en banear a una persona de un chat de un canal que no es tuyo eso es una cosa súper loca bueno yo no hago vídeos en caliente sobre situaciones es gente a la que no le gustas que le vamos a hacer piensan que eres yo que sé facha tierra planista machista se inventan cosas siempre apuntan con el dedo con una de esas porque hoy en día es lo que digamos hiere a la sensibilidad más fácilmente sea como sea terminaron baneando me de ese segundo stream no pasa nada yo cojo mis maletas me retiro hay cientos decenas miles de de streamers o sea no hay necesidad de rayarse pero quedó la anécdota quedó esa esa anécdota entonces claro no hice un bueno luego hice un directo ahí va no tenía que haber activado esto luego es un directo simplemente porque dije mira si no puedo mirar estrés de otros tíos me voy a entretener haciendo yo una hice uno y se me llenó de gente y al rato claro ya me vienen los recuerdos a la memoria y al rato vienen los amigos de los de los de los streamers que me han chapado claro porque es que son mis haters yo no lo sabía yo yo qué sé yo voy por ahí de paseo y me encuentro con gente que te conoce gente a la que le caes mal y gente que le caes bien y punto y está y voy a otro stream o sea abro mi stream empieza a llenarse de gente yo bueno a ver qué me cuenta esta gente y de repente empiezan a increparme porque claro en un momento puntual alguien preguntó que por qué me fui de tal este vídeo no no me fui me banearon del chapa del chat así que cogí y me fui porque pensaron algunos que como dejé de escribir es que me había pirado enfadado o algo les expliqué que no que me banearon y ahí vinieron uno el primero que me baneó vino a mí a mi directo y a empezar a decir a ti te parece normal que yo te bane y que hagas un directo y ahora me pongas a parir y yo no te estoy poniendo a parir amigo me estoy contando la historia del escenario estoy contando la historia que pasó o no la estoy contando tú me baneaste no la puedo explicar pues aquí me la han preguntado y aquí le estoy explicando he ofendido a alguien e insultado a alguien vamos fue muy gracioso muy muy gracioso al final vinieron amigos de él estuvieron increpando me que soy no ni me acuerdo bocasas que hablo mucho que yo que sé no lo sé era una cosa muy extraña y ahí va por poco me mato y al caso al rato viene una chica vino una y decía que era chica y se identificaba como chica ya estuve por esta zona antes no es la zona que me interesa y para la leche vale dios me voy a terminar matando con estos bicho viene una chica que se identificaba como chica y no sé que me estaba hablando y cuando yo me refería a ella le hablaba suave y empezaron los del chat y mira cómo le habla de bonito a esta chica cuando viene digo yo coño claro a ver para qué le voy a hablar mal es que le hablo bien y esa fue la escena y claro la amiga está esta fulana esta tía venía con el afán de venir a acusarme de machista entonces claro al final terminé hablándole muy bien pasando de todos sus intentos de apuñaladas y de ponerme en evidencia y de insultarme pasé de todo eso y le hablaba con absoluta tranquilidad y absoluta cordialidad como si la tía estuviese insultando a una pared y como yo no soy una pared pues a mí no me afectaba y se tranquilizó fue muy curioso y se marchó a partir de ahí pues se acabó el tema del machismo claro a ver si tú haces una opinión puntualmente sobre una situación extraordinaria pueden categorizarse de machista de por vida pero eso no quiere decir que lo seas entonces claramente tenemos pues como deciros un problema un problema en el que si te descuidas se te llena los directos de haters de trolls de gente que te va a sacar las cosquillas y tienes que ahí está eso creo que es cobre vamos a intentar subir y tienes que intentar salvar el tipo lo mejor posible en el caso del chocas como digo difícil lo tiene de chongo porque para colmo lo agravó con vídeo en caliente esto es cobre así perfecto esto es cobre necesito todo este cobre porque es parte de una misión que es parte a su vez de una herramienta para mejorar bueno es un cacao ya lo extenderé más en un futuro mis avances en este juego así que el ilustre chocas hizo el vídeo en caliente y la jodió parda y ahora pues es tendencia y claro me me vino al recuerdo toda esa escena a mí no me ha afectado algunos preguntan y por qué no sigues haciendo directos en twitch es cierto que soy muy bueno haciendo directos puedo estar un par de horas doy mucho juego y vamos molan las historias que cuento el problema está en que no existe la necesidad de estar de gresca con nadie y como todavía no tengo un público que me haya considerado streamer de confianza pues entonces poco puedo hacer hago un directo me vienen 15 20 25 personas que son uff vale que son de confianza que vamos de mis vídeos confían en mis criterios y en la línea de la conversación y luego si están los haters entonces claro si me vienen 25 30 40 haters pues lamentablemente esos 15 o 20 usuarios que vienen a ver mis directos los expongo innecesariamente así que técnicamente lo único que estoy haciendo es darle un poco más de tiempo porque ni existe necesidad ni tampoco hay que correr excesivo riesgo además para rematar no me supo bien que twitch a la ligera te reporten y te caiga un baneo eso no está bien para nada claro lo he recuperado es que normal es que lo podía recuperar en cualquier momento pero al mí lo que no me ha gustado es la facilidad con la que lo hace quiere decir que yo si un futuro consigo una imagen notoria y estoy haciendo un directo y me banean el canal pierdo que pierdo suscripciones suscriptores la colección de vídeos que tenga no me suscita a confianza que da mucha pasta mira el día que tenga un millón dos millones de seguidores y eso me suponga dinero se puede valorar los niveles a los que estás digamos los que aceptarías como pérdidas pero no que os digo no me vale la pena que me anden a mí enredando con los vídeos que hago no me no me interesa por mucho dinero que sea así que nada técnicamente esta es la escena la escena es un grande un grande que lo tenía muy fácil arranca tu string cállate la boca tienes ego te lo curas con una botella de whisky y no enredes punto ir es apología al alcohol bueno es que algunas personas necesitan añadidos para poder sortear su día a día hay otros que no hay otros que lo ves me tiro por aquí me pego tal hostia que no lo cuento esto esto es esto no es nada vale hay personas que necesitan digamos componentes sustancias para lidiar el día a día el amigo lo tenía bien fácil no en redes mucho menos vídeos en caliente no en redes déjalo estar vale aquí ya la cosa se complica un poco más y luego está el escenario en el que está todo el mundo haciendo leña del árbol caído algunos se la tenían guardada otros no otros sencillamente se están aprovechando la situación un pedazo piedro lo de cobre cobre 6 bueno tampoco es para tanto eso es oro eso es oro eso es oro eso es oro esto qué es esto dicho hay que también tomar en consideración que muchos streamers y muchos divulgadores de youtube de twitch vale apuñaladas a veces se quedan cortos y tienen que reestructurar su su línea de vídeos y cuestiones como esta les es una oportunidad por así decirlo para desarrollar más contenido aunque no les haga falta es una oportunidad en ese aspecto cosa de cada uno cada uno es responsable de lo que hace de lo que dice de lo que entiende como aporte o opinión hay que reconocer también es verdad que he buscado algunas opiniones para ver qué opina la gente en general sobre las multicuentas sobre el tema de los haters a mí la parte que la parte que me choca y este es el dato importante son los haters porque yo también los tengo pero no existe la necesidad porque yo no soy una amenaza para nadie en mi trabajo ha sido siempre hacer crecimiento he hecho que la gente gana dinero en black desert virtual me refiero y les he protegido o sea cuando en new world donde está en new world que no lo que me hizo caso salvo 60 pavos y así hay un montón de situaciones hay jugadores que están comparando los arc con black desert hay jugadores que están dejando black desert por esa los arc vale los arc que es bueno pero es un play es un war frame no es un black desert o sea como black desert solamente hay dos juegos y es black desert y black desert si lo juegas en otro país no hay más entonces no hay necesidad de los haters lo que me choca es que y valga la redundancia lo que me choca es que la gente pues aún a sabiendas de que existen los haters se sigan dejando que les vamos que les afecten a mí no me afecta yo no tengo por ejemplo multicuentas no no baneo a nadie a no ser de que me insulten directamente que vengan y me insulten porque porque cuando te insultan no existe la intención de hacerte cambiar de opinión ni de punto de vista si yo digo un dato y el dato es incorrecto es correcto que alguien venga y me corrija si doy una información que está incorrecta que está incompleta es válido que alguien venga y la complete bien y todo eso es crecimiento sirve y los jugadores de black desert de mi canal pueden ver el vídeo y luego echar un vistazo en los comentarios a ver si hay algún comentario que le complete algún dato que yo he pasado por alto en el propio vídeo el lícito está bien eso se puede hacer no tengo que ni increparles ni ni convencerles a no ser de que vea que realmente ellos también están equivocados entonces voy les explico de nuevo con la intención de conseguir un acuerdo de estabilidad de esto está así bien o así está mal pero no tengo cuentas no censuro no baneo no cierro a nadie a no ser de que vengan a insultarme que entonces en ese caso esas personas si vienen a faltar más respeto sin leen sin la intención de producir una mejoría para nadie ni para ellos ni para mí simplemente vienen a expulsar odio como se suele decir no tengo multicuentas tengo más identidades si en ese aspecto sí pero no son multicuentas es claramente que tengo un twitter personal es mío algunas personas cuando me preguntan tú eres este yo informo si lo soy porque no me interesa ni que se haga una idea personal ni decirle que no mintiéndole para digamos no generar confusión y todos mis perfiles de todas mis redes pues tienen el mismo usuario el mismo nombre en cuanto a este canal de youtube pero luego tengo si un twitter personal tengo mi correo electrónico personal la identidad del el hombre de paja que tengo asignado el que soy yo pero son cuentas personales para uso personal nada de ir por ahí faltando al respeto ni protegiendo mis otras cuentas para nada es como si estuviesen desligadas mi twitter no tiene que interactuar para nada con mi canal de youtube entonces claro mi twitter es para una función y mi canal de youtube es para otro en ese aspecto he perdido la contraseña del canal desde la cuenta de twitter del canal de youtube entonces bueno en ese aspecto es un poco complicado multicuentas todo el mundo tiene multicuentas y todo el mundo debe de tener múltiples digamos identidades esas cosas suelen ocurrir porque eso le ocurre bueno a veces creamos una cuenta por ejemplo de twitter y no tiene gran de gran funcionamiento pero la dejamos ahí y creamos otra cuenta en otra plataforma de cualquier otro motivo facebook instagram en un foro y le ponemos otro nombre por el motivo que sea y en un momento dado todas las cuentas empiezan ya a tener un sentido una función empiezan a crecer entonces claro es esto ni me interesa cerrarlas porque para lo que son me sirve con esta con esta información con este crecimiento con este historial no me interesa fusionar las pero tampoco me interesa borrarlas así que las mantengo y esas cosas suelen ocurrir y en gran parte es lo que me pasa a mí porque yo tengo cuentas de desarrollo de juegos de mesa tengo el canal de youtube tengo mis cuentas personales las que soy la identidad hombre de paja entonces claro que hacemos lo borramos todo y lo deshacemos otra cosa es crearte una cuenta y darle una identidad decir soy fulana o soy fulano soy hombre o mujer tengo más tengo menos eso ya es una cuenta feicas una multi cuenta dar estás creando una nueva identidad en mi caso no en mi caso yo tengo mis cuentas que son mías curiosamente mis cuentas que esto también le pasa a todo el mundo mi cuenta d como deciros de playstation no es la misma que la de xbox no es la misma que la de uplay o origins entonces claro son distintas plataformas con distintas cuentas porque se crearon en distinto tiempo y a cada una se le haciendo un nombre distinto por así decirlo en ese aspecto la cosa es un poquitín ya más rara pero bueno y claro que hacemos le cambiamos el nombre a la cuenta creo que no se puede ninguna no te dejan cambiar el nombre y no vas a borrar la biblioteca claro porque cambiaste los nombres por algún motivo inexplicable desligaste las cuentas por decisión propia y a unas les diste un nombre y a otros otras cuentas les diste otro desligando las porque tu intención es solamente crear la cuenta no es crear una imagen corporativa esos puntos también hay que tomarlos en con en consideración de que muy a menudo muchas personas tienen cuentas que son para eso donde está el punto de gravedad cuando se crean como os digo cuentas con identidad que ahí es cuando ya la lías parda porque estás digamos haciendo actividad fraudulenta en este caso el susodicho ilustre poniendo a parir a todo el mundo hay una hay una mecánica muy simple en cuanto a la divulgación no inviertas tiempo en la gente que no te quiere escuchar porque es tiempo que estás perdiendo para digamos encontrar personas que si te quieran escuchar dato importante entonces si crees que los trolls o son un problema en general no es el troll el problema es que quizás no tengáis la preparación para estar en público en redes por baja tolerancia por poca paciencia por algún problema cognitivo la cuestión es muy sencilla no invertáis tiempo en gente que os aborrece a la estos bichos son nuevos intentad encontrar gente que os quiera escuchar y la única manera en la que vais a encontrar tiempo para tal cosa es no invirtiéndole el tiempo a la gente que no os quiere escuchar es muy simple de entender y esta anécdota me sorprende me los matas y son agua que este detalle me sorprende que un tipo otro de un tipo que digamos pretende vivir de esto pretende lucrarse de esto y dar una imagen no sé qué es ese material no es nada un tipo que pretende lucrarse de de esta de este sector por así decirlo de divulgación me sorprende que esa anécdota no la tomé en consideración no la ha llegado ni a valorar porque inviertes tiempo porque inviertes tiempo en discutir con individuos cuando podrías invertir ese mismo tiempo o bien en tu esparcimiento personal o bien en que hacer más grande tu marca si yo me pongo a tuitear en twitter fácilmente me cepillo una hora imaginaros lo que se juega en una hora o imaginaros cuántos vídeos se pueden llegar a grabar es un dato importante entonces no sabemos qué pinzada mental tuvo el amigo chocas pero es el caso una vez lo puse sin querer en un directo y puntualmente justo ahí dijo me voy a ir a fumar un porro se estaba quejando y digo yo estoy aquí inapropiado tronco no hagas apología a las drogas porque tu público va a tomar la imagen de que las estás normalizando de que no tienen ninguna gravedad y todo lo contrario es un problema de la sociedad grave el tener un montón de personas que están más para allá que para acá y bueno me fui y luego la polémica de los arcs se comenta que chocas es bastante muñón en los videojuegos y esto no es poniéndolo a parir esto es el contexto esto es documentación es bastante muño le costó bastante pasar diferentes partes en bastantes videojuegos por ejemplo a comentaban y me pareció chocante porque yo estaba hace unos días desarrollando la partida de terraria y yo sé jugar terraria de hecho mi mujer es profesional de terraria y yo me hago el muro de carne en minutos empiezo el mundo liquido a los voces para desbloquear los siguientes minerales y para adelante y sé cuál es la estrategia pues decían que le costó ocho horas entonces es raro digo yo en serio le costó ocho horas a chocas pasar el muro de carne que es el primer gran voz del mundo no es el voz del mundo llamémoslo el primer gran voz del mundo que la verdad el esqueleto es más difícil que el muro de carne pero sea como sea le costó y la gente lo lo reseñaba a parecer que por aquí pasa y la gente lo reseñaba luego la polémica con los arcs en la que chocas comentaba comentaba que iba a dejar de jugar porque el juego estaba mal balanceado a ver es un juego en 2d no pidas peras al olmo es muy simple de entender los arcs es un juego de aventuras en el que tú vas desarrollando tu partida y cada vez accedes a nuevo contenido a base de tu crecimiento personal el pvp es un añadido no tiene que estar balanceado de hecho está ahí de 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 regalías los contenidos pvp normalmente se introducen para que la gente tenga cómo matar el tiempo mientras la desarrolladora añade nuevo contenido técnicamente es una mecánica de darse tiempo así que no pidas no pidas cosas imposibles como que un juego de esos esté balanceado le pasa lo mismo a black desert no tiene balance alguno el primero que pilla al otro lo cruje y punto así que intentar es esto una casita me encantan las casitas bajo tierra pero este mundo es bastante pobre en ese aspecto me encanta me encanta no a ver si me encanta explorar pero ahora mismo es que mis herramientas son súper súper primitivas y la madre que te parió y esto si lo rompo no me da metal esto no es que hago yo con un barril me llevo el barril ya que me cabe y no tiene peso me sirve como os contaba es un el pvp es un contenido para rellenar el cobre no lo sé es un contenido para rellenar no tiene mayor digamos interés infierno ya nada pico esto me piro para arriba y aquello parece hierro pico esto es importante son células se utilizan como material de fabricación de cosas bastante chungas hay un montón más a la derecha aquí arriba lo voy a picar todo y luego nada para arriba y ver cuántos lingotes de cobre puedo fabricar pero la verdad que este mundo en cuanto a cobre es muy precario no sé esto de aquí que será no sé si todos los mundos son así de precarios y tienes que ir minando no lo sé pero bueno lo vamos a ir investigando así que la anécdota es esa opiniones salidas de tono el amigo tenía muchas y a patadas se va a recuperar de esta opción mira técnicamente la gente va a estar haciendo fiesta con él es lo que va a estar pasando intentemos no caer en la lava que tiene razón algunas veces todos tenemos razón algunas veces no quiere decir que nuestra nuestra forma de pensar sea correcta sea como sea no me gustaba su personaje parecía demasiado prepotente hay un montón de gente a la que le encanta está bien es vuestro derecho punto haters me sorprende que un tipo con tanto crecimiento no haya sobrellevado los haters vale todos tenemos haters y algunos pues visto lo visto los sobre llevamos mejor y otros pues peor y con eso pues nada esa es más o menos mi observación sobre la situación se recuperará y será el tipo que todo el mundo digamos apoyaba seguía me temo que la polaridad que ha provocado el personaje de chocas va a digamos a incentivar esta polémica a que sigan metiéndole caña claro a polarizado hay gente que es fan esto es amigo o enemigo la madre que te pero por qué me muerde es baja para aquí que bajes era muy bonito pero me mordiste chocas ha generado mucho digamos apoyo y mucho odio a partes iguales entonces los que le apoyan seguirán apoyándole y los que no pues van a tener más donde hundir el cuchillo ese es el escenario y yo siempre opino igual tienes que proteger a tu público no importa si lo estás pasando mal y te están cayendo collejas por todas partes tienes que proteger a tu público o sea no los metas en una escala en una discusión estéril no ni es justo ni está bien dentro de lo posible evita que se vean en escenarios de como deciros escenarios complicados del tipo un directo todo lleno de haters aunque es cierto que hay gente a la que le gusta entonces cuando tienes vigente que le gustan esos escenarios como vas a pasar por ejemplo a moderación o a baneos chungo estamos en una escena difícil pero bueno lo iremos viendo qué es lo que hacen sea como sea todos estos divulgadores estos en concreto y va y auron chocas para mí son animadores infantiles tendrán mucho dinero tendrán todo el lujo que ellos quieran la calidad de vida que tienen no es acorde al a los lujos que se puedan permitir y se están pensando en la jubilación cuando lleguen a un millón de euros yo pararía porque ya estás para disfrutar de los lujos no sé si me explico eso es para desarrollar lo demás para mí son animadores infantiles hay digamos los que son animadores blancos como auron que hace su trabajo está muy bien y luego están los que son grises como ibai que no sabemos para quién trabaja ni ni qué persigue ni qué clase de público forja qué mentalidad de jóvenes anima a crear y luego están pues los los digamos en marrón nunca mejor dicho los del chocas que son actitudes muy propotentes de personas que creen que lo saben todo y hay que ser consecuentes en una cosa muy clara ni de coña lo saben todo porque si así fuese estarían solucionando problemas en lugar de estar creando los datos muy muy importante hola aquí pasa algo aquí hay algo extraño eso es muy raro voy a averiguar qué es eso vaya hombre no me quedan muchos ganchos más esto es raro debe de ser el diseño de atrás que es lava no aquí qué es esto es un templo esto que es nada esto es un templo allí hay otra casa se puede bajar por aquí no esto no es una casa estos son restos de algo que no es gran cosa y ahí arriba hay un cofre o mira estas son las cosas que a mí me gustan vale para arriba nada gancho mi último gancho un cofre hola qué guay hay amigo mío un chip de memoria esto hace que tu personaje sea mejor cojonudo justo las cosas que quiero perfecto no me ha valido o sea no me ha sido un viaje en balde ahora necesito esto para fabricar más ganchos así que lo vamos a dejar en este punto como veis yo no he sido demasiado duro con él la situación del del ilustrísimo me pareció chocante la historia y lo que me recordó lo bueno que soy guau cuántas puedo fabricar a fabricar 50 lo que me recordó lo bueno que era en los streams y la lástima de no poder continuarlo sencillamente por la ausencia de visibilidad se puede considerar porque ahora mismo pues no hay demasiado público al que dirigirte y si como os decía al principio traes a 15 y luego atraes a 15 o 20 haters no estás protegiendo a tu gente estás metiéndolos sin necesidad en una discusión en una polémica una polémica innecesaria cuando tenga mil dos mil tres mil cuatro mil que es de mucho aspirar dato importante se puede considerar que ya por superioridad numérica nadie se le ocurriría meterse tal berenjenal ir de hater a un directo con 100 200 400 personas pues tú lo que quieres son collejas no te metas ahí porque no pasas a ser escaldado ese escenario es otra cuestión pero bueno iremos viendo como lo como lo enfoca cada uno en mi aspecto yo nunca pierdo la calma no me enfado más de lo debido si es cierto que a veces me enfado por algunas situaciones pero la sobrellevo de hecho para qué estoy picando voy a picar en esta dirección a ver si por casualidad hay otro cofre uy esto es piedra muy dura voy a enfocar en qué dirección ir porque esto como veis es todo negro absoluto es horrible y continuaré con mi campaña de producir madera hasta cierto punto en el que creo que ya tendré suficiente y me dedicaré a otra cosa funciona así sencillo simple lo dejamos en este punto espero que os haya sido instructivo mi punto de vista sobre toda esta escena por supuesto se puede desarrollar muchísimo más porque están hay personas que le están metiendo al chocas por a base de bien y hay otros que están intentando quitarle hierro los hay que dicen no tiene un problema los hay que dicen la ha cagado pero claro que ya lo sabíamos que eran bocasas y que era un liante entonces se están aprovechando a mí la escena que me importa son los haters no habíamos zanjado el tema de la existencia de los haters y el tratamiento hacia ellos la gente te odia por deporte tuvo como si no estuvieran cada vez que te hagan un daño tú simplemente ejecuta un control de daños pero ejecuta un control de daños no hagas un vídeo en caliente yo hago controles de daño aunque claro a veces conlleva por ejemplo no estar en twitch que es parte del control de daño aún a veces hago algún directo en twitch pero no gran cosa cuando haya justificación para estar más en twitch se estará en twitch ahora no existe la justificación y como no esa gran cantidad de haters que tenía yo seguro que lo sigo teniendo pero tampoco me impacta en negativo de hecho se han llevado la moraleja la de no muerdas a la gente porque igual sales escaldado y tenemos una colección de pseudos streamers en en twitch que ya no estremean porque ya se dieron cuenta de que se quemaron se expusieron se dieron a conocer una muy mala imagen faltando al respecto metiéndose con la gente vacilando y siendo parte de una comunidad nociva de un ecosistema de un juego lo peor que puedes hacer intentar hacerte famoso por ser nocivo en un videojuego a la gente no le gusta a la gente nociva así que mala estrategia qué puedes hacer pues verte en una polémica pero eso ya no lo controlas tú a no ser de que la organizes tú que en ese caso ya es sabéis esos virales que la gente monta pero bueno eso es para desarrollarlo de otra manera así que lo dejamos en este punto y hasta el próximo video